Javier Olea Peláez presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de titular de la Fiscalía General de Guerrero, el cual asumió en diciembre de 2015. El anuncio fue hecho en la oficina del gobernador Héctor Astudillo, aunque el canal oficial para procesar el relevo en la Fiscalía es el Congreso local. En Palacio de Gobierno, Olea Peláez dijo a medios de comunicación que la renuncia la presenta por motivos estrictamente personales y que es de carácter irrevocable. Después de servir a Guerrero cerca de tres años, he decidido por razones estrictamente personales presentar al Congreso de Guerrero mi renuncia al cargo de Fiscal General del Estado. Misma que enviaré esta tarde al Poder Legislativo. Sin embargo, he querido hacer del conocimiento del señor gobernador Héctor Astudillo Flores esta decisión. Agradezco mucho a mi amigo Javier Olea el que me comunique esta decisión y que entiendo será enviada hoy mismo al Congreso del Estado para iniciar los trámites correspondientes establecidos en la propia Constitución y en la propia ley correspondiente. No tengo otra cosa más que expresar mi más amplio reconocimiento a Javier Olea por su trabajo profesional, por su capacidad que me consta que tiene como abogado y desearle mucho éxito a sus actividades que él ha desarrollado durante los últimos tiempos de su vida como abogado litigante. Gracias. 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 Gracias.